Que dejen toblitos los libros abiertos Ha sido la orden que dio el general Que todos los niños estén muy atentos Las cinco vocales van a desfilar Primero verás que pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas al marchar Ahí viene la G alzando los pies El palo de en medio es mastico como ves Aquí está la I, la sigue la O Una es flaca y otra gorda porque ya comió Y luego hasta atrás llegó la U Como la cuerda con que siempre saltas tú ¡Gracias! 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 Primero verás que pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas al marchar Ahí viene la E alzando los pies El palo de en medio es mastico como ves Aquí está la I, la sigue la O Una es flaca y otra gorda porque ya comió Y luego hasta atrás llegó la U Como la cuerda con que siempre saltas tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!